Aquella imagen con coletas, aquellos sombreros, nuestra Flarious Boy George. Vamos con más música internacional. Realmente nadie pensaba al principio que propaganda con su música fría, tranquila, relajante, en muchos de sus temas, pudiera lograr el éxito que está logrando prácticamente en toda Europa. Ellos han vuelto porque realmente sois vosotros los que lo habéis pedido. Propaganda, otro de sus temas, aquí, en nuestro escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!